Sí, por suerte el domingo que pasó tuvimos la fecha de bici del Campeonato del Sur de Córdoba. Por suerte se desarrolló todo como esperábamos, así que estamos muy contentos. El tiempo acompañó y bueno, sabemos que hubo también muchos visitantes. Sí, sí, la verdad que estábamos previstos que vinieran muchas bicis, vinieron menos de las que esperábamos, pero bueno, el nivel fue bastante alto. Por supuesto, se dio que hubo carreras todo el fin de semana en lugares muy cercanos acá, así que bueno, la cantidad de ciclistas normales que van a todas las carreras se dividió en las tres. Y bueno, muchos vinieron para acá, otros adoptaron las otras carreras, pero la verdad que dentro de todo quedamos muy conformes. Pero quienes participan del campeonato estuvieron presentes. Sí, la verdad que sí, los chicos de acá de Maquena que están representándonos en el campeonato, por suerte pudieron andar, anduvieron muy bien, dos de los chicos ganaron las categorías, y lo que fue toda la gente del Campeonato del Sur de Córdoba estuvo toda presente. Esperábamos a lo mejor un par de bicicletas de Río Cuarto y de Villa Mercedes, que bueno, por cosas de que había carreras en El Morro y en Villa del Dique, bueno, decidieron ir para aquel lado, pero la verdad que estamos muy conformes. Sí, más allá de esta faltante bicicleta que ustedes decían en la nota anterior, cuando estuvimos en el canal, la posibilidad de que, bueno, dos de los ciclistas que están perdiendo por el campeonato hayan tenido la suerte de ganar. Sí, sí, la verdad que sí, uno de ellos fue Walter Ruiz, que era el que nosotros estábamos diciendo ese día en el canal, y el otro fue Marcelito Andrada. Tuvimos la grata sorpresa de que nos pudo acompañar en esta carrera Mario Núñez, que es de acá de Maquena también, que fue quien ganó la general de la carrera, así que la verdad que estamos muy contentos, pudimos tener gente de muy buen nivel de La Pampa, que no había estado la carrera pasada, pero que habían sentido que la carrera era dura, y la verdad que se fueron muy conformes, porque son gente de muy buen nivel y muy contentos con el tema del circuito en sí, de la organización, que era lo más importante, que era lo que nosotros estábamos buscando, así que la verdad que el domingo a la noche pudimos sentarnos tranquilos, mirarnos y decir que el trabajo estaba bien hecho. ¿Y cuánto duró la carrera? Porque el otro día especulábamos que eran dos horas, una hora cincuenta más o menos. Sí, mirá, el que ganó, que fue Mario, hizo una hora cuarenta y ocho. Fue tremendo el ritmo que le hicieron. El tiempo acompañó, que no hubo viento como el año pasado, que fue algo que era de lo que estábamos esperando que nos sucediera y sucedió. Lo del tema, bueno, del piso, el Guadal, siempre es igual acá para todos, pero la verdad que se hizo en una carrera muy rápida. Las otras categorías también lo hicieron en menos de una hora, así que la verdad que fue muy rápido. ¿Qué viene ahora, Cristian? Ahora viene la próxima carrera, es Jovita o San Joaquín, están a decidirse que es el 30 de octubre, que sería la penúltima fecha, y quedaría la fecha de coronación que podría ser la Bulaye, o se está manejando la posibilidad de hacerla acá nuevamente. Sería bueno, ¿no?, que se pueda hacer aquí, porque bueno, ahí seguramente se van a juntar más. Si logramos que la coronación se haga en Maquena, la verdad que sería un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo el año, así que la idea, la propuesta nosotros la tenemos, la hicimos, así que bueno, están la gente de la Bulaye, decidir o no, ellos también tienen su campeonato, son quienes organizan, y tienen la primera fecha del año, siempre es allá, y normalmente la última, pero bueno, si ellos deciden hacerlo, nosotros vamos a probarlo con los brazos abiertos. Gracias, ¿eh? Gracias, Rocky, déjame agradecerle a toda la gente de Maquena que se llevó el domingo por el predio, la que se animó a correr y corrió, se dieron cuenta de que no era muy complicado, hubo mucha gente en el predio, y sobre todo a la gente que sin nada a cambio nos dio una mano, tanto económica como laboral, porque el domingo hacía falta gente, y muchos de ellos se prestaron sin ningún problema, así que a todas esas personas, yo y en nombre de la agrupación les damos muchas gracias.